Muy buenas Simers, soy Guiarab, bienvenidos a un nuevo vídeo de Microsoft Flight Simulator 2020 y en este caso hoy estamos con el tema del Stream Deck, que me ha preguntado una persona por Facebook cómo hacer el perfil, que si le podía explicar, porque bueno, hay tutoriales en inglés, en español no hay ninguno así que vamos al lío, vamos a explicar un poquito cómo hacerlo Bueno, pero en este caso tengo ya el simulador abierto, tengo el Stream Deck esto ya lo visteis en un vídeo que os puse anteriormente y que si no os lo dejaré allí allí, vale, allí tendréis el enlace a ese vídeo donde lo usé por primera vez y bueno, yo a raíz de ese vídeo me hice este perfil donde yo desde aquí, pues bueno, tengo control del... en este caso, pues bueno, puedo activar y desactivar Autopilot tengo diferentes botones para hacer control del Garmin 1000 un botón que es el del logotipo del avión que vemos abajo a la izquierda que es con el que vuelvo al menú principal, por así decirlo donde tengo aquí un control de luces, donde tengo también el control del tren y bueno, varias cosas, incluso un botón donde sale la cámara que es para hacer la captura de pantalla ya directamente ahí, haciendo clic y luego diferentes opciones para abrir, pues bueno, lo que es mi página web, para abrir lo que es directamente mi página de Twitch, etcétera, vale esto es lo que yo tengo configurado, que esto son acciones muy fáciles de hacer y en este caso, pues vamos a explicar cómo hacer un perfil nuevo entonces vamos a ir aquí y nos vamos a ir a nuevo perfil, vale una vez que tenemos esto, se nos hace, pues en este caso el perfil 2 podemos dar aquí, lo buscamos y lo podríamos, creo, si no recuerdo mal, renombrar vale, entonces vamos a poner aquí, pues de renombre vamos a poner tutorial vale, así que este perfil se va a llamar tutorial cuando creamos un perfil nuevo siempre nos va a salir este botón de welcome que podemos dar el botón derecho y eliminar y para empezar a hacer los perfiles, recomiendo bueno, se puede hacer también mapeando teclas directamente, vale se puede, pues tan fácil como habría que buscar por aquí la opción donde dice atajo vale, tendríamos aquí, pues un atajo podemos hacer así vale, pone atajo vale, pues yo que sé si ponemos aquí la G vale, pues este botón va a ser del tren de aterrizaje va a ser muy fácil hacerlo, vale aquí podemos poner, por ejemplo, landing gear vale, en este caso, pues no cabe pues ponemos el G yo que sé vale, y ahora mismo, pues en cuanto pulsáramos la G pues nos desplegaría o nos retraería el tren vale, luego se pueden hacer diferentes cosas, vale vamos a eliminarlo y nos vamos a ir si no lo tenemos ya directamente aquí a la tienda Stream Deck y en el buscador vamos a poner Flight nos va a aparecer el Flight Tracker que en mi caso ya lo tengo instalado, vale pero se puede instalar si no lo tenéis, vale una vez que está instalado pues os saldrá aquí abajo el Flight Tracker bueno, vamos a configurar un botón de piloto automático es tan fácil como coger el Generic ToggleButton arrastrarlo aquí y ahora vamos a lo grande, vale vamos a ir a la página de GitHub o como se dice, pronuncie, vale y aquí tenemos, os dejaré en enlace tenemos pues los ToggleEvents y los ToggleValues, vale vale, vamos a ir primero al ToggleEvents que sería este y el ToggleEvents para un piloto automático sería el Toggle, el AP-Master lo seleccionamos, le damos a Control-C y nos vamos aquí, vale ToggleEvents pues es el AP-Master, vale no sé por qué me sale así debería poner AP no sé por qué sale PilotMaster pero bueno, ponemos AP-Master vale, hasta ahí ya lo tenemos y luego nos vamos a ir abajo y vamos a buscar el FeedbackValue vale, el Feedback, aquí entonces nos vamos a ir a los Toggle, vale y aquí sí que tenemos el AutopilotMaster que le vamos a dar a copiar y lo vamos a pegar aquí AutopilotMaster vale, ahora mismo nos sale este botón ya automáticamente amarillo porque si me voy al simulador vamos a ir ahora listo para volar en este caso ya tengo el piloto automático como veis, conectado, vale entonces más cosas luego en Photoshop que en mi caso yo ya lo tengo hecho he hecho dos botones uno en verde con el texto en verde y otro en blanco vale, en un formato de 500 por 500 píxeles o 1000 por 1000 lo que queráis yo con 500 ya te sobra porque el botoncito es así de pequeño y realmente no vais a ver mucho más vale, pues lo que he hecho ha sido hacer un botón blanco y un botón verde vale, entonces me voy a venir aquí otra vez al Stream Deck y aquí abajo me va a decir Custom On, Off y Match vale, entonces vamos a ponerle la Custom del On le damos a Ember y aquí yo tengo ya un botón hecho vale, que pone botón AP On vale, pues seleccionamos el botón de AP On y en el Off vamos a seleccionar el botón de AP Off vale, una vez hecho esto pues ahora nos vamos a ir de nuevo al simulador voy a abrir el vamos a hacer un zoom aquí para que se vea que el piloto automático en este caso está conectado ya lo veis que está en On y ahora mismo yo con el bot dedito sin tocar la pantalla le voy a dar al botón de Autopilot en mi Stream Deck vale, ahora mismo se ha desconectado y el botón ha pasado a blanco vale, pues ahora lo quiero volver a conectar doy se ha vuelto a conectar y se ha puesto en verde vale, más cosas que se pueden hacer pues luego a partir de ahí es simplemente ir buscando que Toggle 7 tenemos por aquí y cual queremos utilizar vale, tenemos el Autopilot On Off esto no vale la pena usarlo vale, entonces yo que sé podríamos buscar por ejemplo si nos vamos aquí pues tenemos diferentes opciones vale, tenemos un Altitude Lock vale, pues nos vamos aquí al buscamos Altitude vale, y aquí tenemos AP Altitude Hold y tenemos vamos a buscar diferentes opciones Altitude Book Select vale, aquí podemos poner un selector y tenemos también bueno, hay que ir buscando tenemos el AP Altitude Hold vale, pues vamos a coger este y vamos a poner aquí el Tog Eleven sería este AP Panel Altitude Hold y si nos buscamos por aquí vamos aquí ponemos aquí Altitude tenemos el Lock Lock Bar vale, pues me parece que sería habría que ir buscándolo vale, en este caso parece ser que eran los primeros vale, Autopilot pues tendríamos el Lock creo que sería este copiar si no me equivoco sería venir aquí y ponerlo aquí vale, entonces en principio vamos a comprobar si funciona que no lo sé si funcionaría vale, ahora mismo estaríamos con el con el Altitude vale, ahora mismo funcionaría si yo le doy aquí veis que automáticamente aparece la barrita vale y aquí exactamente lo mismo si queremos hacer la configuración del botón pues lo mismo nos vamos a ir a Photoshop vamos a coger este botón de AP lo vamos a modificar y vamos a poner Alt vale vamos a redimensionar y vamos a colocar donde nos parezca mejor vale, entonces vamos a guardar la imagen vamos a guardar como la guardamos en PNG y ponemos botón podemos poner como queramos botón Alt On vale este sería el de On y ahora pues cogemos el texto lo vamos a pasar a blanco vamos así y ahora lo vamos a guardar como de nuevo PNG PNG y en este caso lo vamos a guardar como botón Alt Off vale le damos a guardar ok y guardamos y ahora si nos vamos aquí de nuevo al Stream Deck que vamos a hacer por lo mismo que hemos hecho antes nos vamos a ir aquí y vamos a seleccionar la luz del On vamos a querer que aparezca así y vamos a activar la del Off la vamos a querer en este caso así vale, me he equivocado vamos a corregir porque sería esta sería la del Off y en este caso esta la del On vale, entonces ahora mismo no tenemos el Alt puesto por lo cual aparece en blanco así que vamos a darle ahora y se nos va a pasar a verde y estamos controlando el Alt luego por otra parte pues ahora le quito el App vale, se queda esto le desconecto el Alt ahora mismo estoy sin Autopilot ni nada, vale le doy de nuevo a la P le doy al Alt y se me conecta el piloto automático vale, pues hasta ahora ya hemos visto como configurar los botones para interactuar con el piloto automático por ejemplo y lo que vamos a hacer ahora es ver por ejemplo la Altitud en el mismo Stream Deck entonces para ello lo mismo vamos a coger el Generic Toggle Button lo añadimos aquí nos vamos a ir a la lista de eventos aquí en el Toggle Value vale y aquí tenemos el Plane Altitude vale, entonces vamos a coger aquí copiamos el Plane Altitude y lo que vamos a hacer aquí ahora en este caso es directamente a Display Value vale vamos a darle a Control V y automáticamente aquí ya nos está mostrando la Altitude vale lo que pasa es que pone con un Decimal Final que no queremos tener el Decimal nos vamos al Default Decimas ponemos 0,0 y automáticamente se nos queda la Altitude que tenemos vale entonces ¿qué podemos poner aquí? pues por ejemplo ponemos aquí ahora cogemos aquí nos vamos aquí ponemos esto mostramos título podemos dejarlo así sabemos que aquí tenemos nuestra Altitude o también podemos editar esto y poner aquí en este caso pues Altitude ya sabéis que la Altitude es sobre el nivel del mar esto os lo digo porque ahora veremos aquí otra opción y pues yo que sé le bajamos el tamaño para que esto se pueda llegar a leer aquí que se vea Altitude esto ya cada cual que lo haga como quiera vale ahora mismo tendríamos Altitude pero es que además ahora si añadimos un nuevo botón de estos para el tema del VFR vale tenemos la Altitude indicada y luego tenemos la Ground Altitude vale vamos a coger esta los C vamos a venir aquí y vamos a poner en el lo mismo en el Display Value le damos aquí y aquí en los esto vale nos va a decir la elevación del terreno por donde estamos volando aquí podríamos poner por ejemplo en este caso pues elevación ponemos elevación esto no vale para nada pero simplemente para que veáis un ejemplo vale pues ponemos aquí mostrar títulos a tanto igual reducimos un poquito el tamaño y bueno en este caso estaríamos viendo la elevación del terreno lo que pasa que ahora mismo estamos volando en una zona que no tiene mucha elevación entonces bueno nos va a ir marcando durante todo el vuelo pues la elevación del terreno está bien entre comillas para saber si estáis haciendo un VFR y queréis ir a mil pies justos pues mira no está de más a lo mejor tener eso luego a partir de ahí pues tenéis como os digo podéis hacer 50.000 cosas podéis buscar por aquí cualquier tipo de o bien el la función que queréis utilizar o bien la el el dato que queréis mostrar en pantalla creo que incluso se puede poner flash vale pone flash handle person flash handle index flash handle position vale podemos coger esta por ejemplo ahora flash number control c nos vamos a ir aquí al string deck vamos a añadir un generito del button nuevo vamos a hacer aquí ahora mismo poner en el display value vamos a poner esto y nos va a decir que estamos ahora mismo pone flash 3 cuando no entiendo muy bien esto debería ser otro tipo de valor vale porque aquí lo que nos está marcando son las posiciones de flash que tenemos perdón entonces lo que tenemos que buscar es sería el flash handle o el flash handle index aquí es cuestión de ir probando siempre es cuestión de ir cogiendo ir probando cada cosa vale ahora mismo nos está marcando que tenemos flash 3 entiendo que si ahora yo le subo el flash a probar vale ahora sí vale ahora mismo estoy en flash 0 se podría bajar el flash con el flash 1 flash 2 flash 3 vale si tenemos cualquier avión siempre nos va a marcar el número y aquí pues es exactamente lo mismo vendríamos aquí y podríamos poner aquí flash vamos a mostrar y ya está aquí pues puede agrandar el título que cabe mejor vale y en este caso pues bueno tendríamos ahora mismo nuestro botón de autopilot el tema de conectar el exponente de altitud etcétera lo mismo con los rumbos o sea si quisiéramos meter un heading pues lo mismo si queremos tener una opción de subir o bajar un el botoncito para subir y bajar el rumbo lo mismo vale lo que pasa que lo que bueno que tiene esto es que ya tiene unos preset toggle buttons vale que vamos a poner por ejemplo ahora uno aquí y vamos a reemplazarlo y aquí sí que tenemos las diferentes opciones vale tenemos el app master nos vendría marcado ahora de hecho si le doy aquí ya se desconecta tenemos las opciones del heading vale pues ahora mismo nos estaría marcando el heading le damos aquí pues tenemos lo mismo me parece que se puede incluso heading vale podríamos poner flight level change etcétera luego por lo demás pues tenemos también los típicos generic gauges vale donde podemos encontrar también diferentes cosas luego aparte de eso pues tenéis el horizonte que bueno no vale para nada pero ahí está y diferentes cosas pero bueno en principio lo que me preguntaban en el en facebook que era como hacer estos botones de aquí pues ahí queda explicado como os digo en la descripción del vídeo justo debajo os voy a dejar el enlace tanto a lo que es el toggle event como lo que es el toggle value para que vosotros mismos podáis ir probando y esto al final es cuestión de ir probando porque como os digo pues tenéis mil opciones vale ahora mismo no se están viendo ya en pantalla pero es que hay mil opciones y todas son cuestión de ir probando si es un botón o si simplemente queremos mostrar un dato pues ir probando así que nada espero que os haya servido de ayuda nos vemos en el siguiente vídeo un saludo y hasta la próxima